Mila y se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mila y se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua, qué dolor, qué dolor, qué pena. Vendrá para la Pascua o por la Trinidad. Do re mi, do re fa, o por la Trinidad. Y sí, queridos radiovidentes y telescuchas del laberinto en el día de hoy. Sí, la Argentina está en guerra. Por obra y gracia de mi ley, por obra y gracia de los que votaron el Decreto 76-2023, los que votaron la famosa Ley Bases. Y si, cuando la suma del poder público está en manos de una sola persona, suele ser peligrosa. Claro, a menos que sea Don Juan Martín de Rosas. Pero la verdad es que le hemos comprado, por centenar millones de dólares, 24 aviones F-16, F-16 Fighters 16, que son aviones norteamericanos, que, bueno, son más o menos, lo que se puede decir, chatarras volantes, porque ya tienen 40 años de servicio en Dinamarca, donde estaban. Ahora nosotros los compramos y nos enteramos, gracias a los ingleses, que esos aviones no representan ninguna amenaza para las Malvinas. Entonces, ¿para qué los compramos? ¿Para dar a solos a Ucrania? Bueno, no es una cuestión abstracta. La Argentina, de hecho, es parte del grupo de contacto con Ucrania, que es la pantalla que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene para proveer armas, municiones y mercenarios a Ucrania, que pelea contra Rusia, que en realidad es la OTAN la que pelea contra Rusia. Entonces, ya estamos metidos en un conflicto. Por otro lado, vemos que el ministro radical Luis Petri se ha beneficiado estos últimos días con un decreto que le permite comprar todo y no decir nada de lo que va a hacer. Por supuesto, los malos pensados enseguida irán a las comisiones que se cobran en este tipo de asuntos. Pero rehabilitar el área militar Tandil y otras cuestiones y poder comprar lo que sea sin decir nada porque está bajo secreto militar, es decir, no se pueden saber ni las licitaciones, ni a quién se compra, ni por qué y todo lo demás, muestra a las claras que la Argentina está rearmando. Ahora, ¿se está rearmando para un conflicto que le interesa a la Argentina o no? Quizás una respuesta la tengamos en la incorporación que el mismo Lispetri, por orden del mismo Milley, hace que la Armada Argentina, es decir, nuestra modesta, modestísima, flota de mar, se incorpore a un comando conjunto de todas las flotas de mar de este pobre subcontinente subamericano con Chile y algún otro cipallo para que, como dice Luis Petri, para salvaguardar la libertad de los mares. ¿La libertad de los mares? ¿Pero no era eso justamente lo que Juan Martín de Rosas había prohibido en las jornadas gloriosas, por cierto, para nosotros, del quebracho y de la angostura? No, no, ahora la Armada Argentina debe custodiar la libertad de los mares. Bien, entonces, la Armada custodiará la libertad de los mares. La Fuerza Aérea tendrá F-16 que no pueden ser usados sin la autorización de Estados Unidos. Háblemos usted de Colonia. ¿Y el Ejército qué? Ah, no, el Ejército tiene renovados tanques, que, bueno, es lo que sirve para la represión interior. Así que, esta política de defensa de mi ley, esta política libertaria, estas ansias de ser Colonia, este pedido de ser socio global de la OTAN, puede llevar, por ejemplo, a naves argentinas a defender, en nombre de la libertad del mar, que es tan importante para los jubilados, en nombre de la libertad del mar, digo bien, a defender, no sé, el Pacífico, el Mar Índico, y en el Mar Índico, va el Bandeb, precisamente, donde los UTIES disparan misiles sobre todo barco que lleve pertrechos a Israel. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad cierta, si no premonitoria, que mandarán algún buque argentino para que haga de blanco a los UTIES, para que los hurtan, y entonces declarar la guerra a los UTIES. Dígame, ¿usted sabe dónde quedan los UTIES? ¿Saben quiénes son? Son los muchachos de Yemen, que están ahí peleando por sus cosas. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Esas son las Malvinas? No. Porque, precisamente, como en los 90, la idea de una intervención extranjera, de participar en una intervención extranjera, precipita la desmalvinización. Nos identifica con un occidente falaz y descreído, como diría Yrigoyen, pero nos identifica con un occidente, que es el que ocupa nuestras Islas Malvinas. Entonces, el gobierno de Milley, lo que compra, son armas para represión interna, aviones, para regalar los héroes a Ucrania, y barcos para que patrullen y barcos para que patrullen con la flota norteamericana, que, obviamente, prefiere mandar a la infantería, a los barcos, la infantería colonial, a los barcos coloniales, antes que arriesgarse ella misma. Pero pensemos por un momento que, efectivamente, alguna de nuestras naves es afectada por algún tiro de los UTIES o de cualquier otro elemento del eje de la resistencia. Entonces, evidentemente, le declaramos la guerra. ¿Pero a quién? ¿A Yemen? ¿Le declaramos la guerra a quién? ¿A Palestina? ¿Le declaramos la guerra a quién? ¿A quién le declaramos la guerra? Porque, por lo menos con Bush, las cosas estaban claras. Ah, no, sí, los ITIES son los malos. Vamos contra ellos, traigan sus barcos. Y así fue como tuvimos los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA que dejaron, por cierto, centenares de muertos. Tampoco está mal recordar que sobre los 30.000 detenidos desaparecidos, 2.000 son de origen judío a los cuales la AMIA no habla mucho. De hecho, los judíos están sobre representados en la cantidad de detenidos desaparecidos. Ah, pero de esos 2.000 judíos no se habla. Bueno, si ayer fue 10 de septiembre, no puedo menos que evocar la figura gigante de Sergio Karagachov, el ruso, que no solo era hincha de estudiantes, sino que además, como radical, supo defender los derechos laborales, supo comprometerse, y le costó ser secuestrado, torturado, y asesinado, cuando los diputados radicales van a votarle a mi ley que sí está bien liquidar a los jubilados. Entendemos, entonces, que la política exterior no es más que una proyección de la política interior. nos estamos metiendo en quilombos que no sabemos ni los alcances ni los límites, ni si corresponden a nuestros valores, ni si corresponden al interés nacional, pero claro, el interés nacional en boca de mi ley es lo que la OTAN diga. El programa de mi ley es bastante simple de comprender. El programa de mi ley es hacer que los argentinos sean extranjeros en su propio país. Lo está logrando bastante bien por toda una serie de complicidades que podremos hablar en otro momento. Pero también en política exterior está logrando que la Argentina sea lo que no se parece, nada más que infantería colonial. o naves listas para que las golpeen. Y una vez que la Argentina entre en guerra contra vaya a saber no quién, lo importante será el frente interno. Esto es declarado el estado de guerra con unción del Congreso. Digo, ya nadie se ocupa de eso. Al menos Hitler tuvo la elegancia de quemarlo al Reichstag. Acá no. Acá se compra, se vende, no hay ningún problema. Pero, en ese contexto, lo que va a hacer Milley es aplicar internamente las leyes de guerra que sirven externamente. Esto es, ah, no, si usted piensa diferente, es que está del lado del enemigo. Bien, esa lógica binaria es la que conviene a gente como Milley. Y no solo. Pero, en estos momentos donde vemos que el ministro de Defensa puede hacer lo que quiere con una plata ilimitada que no sabemos para qué sirve cuando compramos, gastamos la plata para comprar aviones en desuso 24F16, por el amor de Dios, que no le hacen cosquillas a la Royal Navy, que vamos a pelear junto con la Royal Navy, que fueron los que mataron a nuestros conciudadanos. cabía preguntarse entonces qué le queda para el ejército sino la represión interna. ¿Sabrán los oficiales entonces que después de lo que hagan al final van a terminar en lugares como lo que está alojado Astiz? ¿O no? Esa es toda la cuestión política. La Argentina va a la guerra, sí. La Argentina va a la guerra contra Milay porque es en defensa propia y Milay va a la guerra contra la Argentina porque nunca la entendió, nunca la quiso y siempre prefirió servir en el infierno antes que compartir el cielo. Muchas gracias.